Ejejejejeje Tampoco nos vamos aquí a complicar mucho Este no es como el de Horas de Oscuridad Que tienes ahí tres modos aquí Simplemente fácil, lo normal, lo difícil Vamos a jugar a normal No nos vamos aquí a complicar mucho Ni tampoco vamos a hacerlo facilísimo Normal, normal Dificultad de standard He visto ya de este DLC Las armas Es lo único que he visto Y vamos a comenzar Imagino que será como Horas de Oscuridad Que tiene su historia No se, vamos a jugarlo A ver si empieza Como digo Las armas son Las armas son una locura Las armas son una maldita locura Pero bueno Imagino que si son tan buenas Será por algo ¿Sí? ¡Aquí Nick Ray! Hola, colega. Soy Herb. ¿Qué te cuentas? Haciendo recados para la parienta y la niña. Vale, hola. ¡Súper guay! Mira, tío, ¿recuerdas cuando hace dos años nos pillamos un ciego en el spray de Neagle? Y te hice prometer que si alguna vez me seducía una buenorra de gran inteligencia y famosa moralidad con la premisa de llevarme un mundo exótico... ¿Podrías echarle una mano a tus colegas? Ah, ¿más o menos? Pues abrochate el cinturón, porque ese momento ha llegado. ¡Me cago en...! ¡Herk! ¡No tengo tiempo para estas cosas! Tío, si hiciste una promesa, ¿sabes siquiera lo que es una promesa? Es como un pacto sagrado. ¡Ey! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Aparta! ¡Este puede romper! ¡Herk, sea lo que sea, ¿no puede esperar hasta mañana? Definitivamente no puede esperar hasta mañana, compadre. Esta es una de esas situaciones, de vida o muerte, es las que te meten sin tener yo la culpa de nada. Vale, vale. Te echaré una mano. ¿A dónde tengo que ir? Ah, bueno. Queda un poco lejos, pero tranqui. Puedo traerte en un momento. ¿Qué cojones significa eso? ¡Coño! ¿Qué? Mira, ten paciencia y procura no echar la pota. Ah, y si tienes unas cervezas, tráetelas. ¡Herk! ¿Qué leches pasa de aquí? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no sé qué le estás haciendo, pero para! ¡A la mierda! ¿Pero qué? ¡Venga ya, no me fastidies! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estado de la cámara, crítico! ¡Estado del sistema, crítico! ¡Nivel de energía, crítico! ¡Se debe reiniciar el sistema! ¡No jodas! ¡La verdad es que no estaba seguro de que esto fuera a funcionar! ¡Espero que el traje no te roce demasiado! ¿Qué diantres está pasando? ¿Zerk? ¿Dónde estás? Tranqui, tío, todo va bien. Bueno, en realidad no. La cosa está bastante fea. Tú pasa por esa puerta, que te lo cuento todo en un tris. ¿Qué mierda es esta, tío? Vale, soy Nick. Soy Nick Ray, el piloto. Y no sé, y Hark... No sé, tío, qué ha pasado aquí. Estaba hablando con Hark, y Hark, de repente, que nos ha llevado hasta aquí. ¿Qué pinto aquí? Vale, tío, estas movidas no siempre tienen una explicación lógica. A veces pasa que vas a parar a una estación espacial sin que te expliquen cómo ni por qué. Pero bueno, tienes que aguantarte. Venga, Nicolás, menos preguntar, y más mover el culo. Como no nos salves, vamos a morir todos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero qué cojones me estás contando? Como te pilla, te mando a la tierra de una patada en el culo. Buena suerte. ¿Qué? Hark. Sí, sí. Se ve bien Hark, pero... ¿Qué hace ahí? ¿Cómo? Primero te pongo al tanto. Tú estás en Marte. ¿Qué tal? Ahora imagínate que estiro los brazos para consolarte ante tamaña rebelde. ¿Qué haces en Marte? Salvar la tierra. ¿De qué? De una invasión extraterrestre. Como lo oyes, una invasión extraterrestre. Vale, te voy a ser franco. En realidad no somos nosotros los que vamos a salvar la tierra. De eso se encargará Erna. Sí, es a Erna. La superinteligencia artificial con la que Larry Parker no paraba de dar la lata. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que los extraterrestres se han hecho con el planeta y le han fastidiado la red. Está escacharrada. Y tenemos que repararla. ¿Y cómo haremos que Erna vuelva a ser la hermosa y majestuosa mariposa salvatierras de siempre? Pues buscando núcleos de energía para cargar los terminales de la red. Tranqui, es pan comido. Bueno, tenemos que darnos vidilla. Por allí hay un par de esos cacharros de energía. Yo te contaré cómo van. Búscalos. ¿Núcleos de energía? ¿Extraterrestres? No me jodas, Herk. ¿A qué viene esto? Mira, macho, lo siento. Pero tú no eres el único al que a la vida se le ha puesto patas arriba por algo que curiosamente parece no tener explicación. ¡Mírame! A ti la última es el increíble Herk. A mí no me metas en este follón. Yo quiero volver con mi familia. Imposible, Tron. Hemos gastado toda la energía para traerte. Además, como no recarguemos los terminales de Erna, no tendrás familia con la que volver. Eso es, es el núcleo de energía. Tráelo y colócalo dentro del terminal. ¿Y qué? ¿Sólo me has traído a Marte? ¿Para guarda corriente? Bueno, si lo dices así... Centro de control reestablecido. Funciona, ¿lo ves? Nick, esta es Erna. Erna, este es mi colega Nick. ¿Hola? Nicholas, eres la última esperanza de la Tierra. Y yo también, ¿no? Los arácnidos llevan millones de años reuniendo un ejército para atacar tu mundo. Si me ayudas, puedo detenernos. Ya, Herk ya me ha puesto al tanto. Activamos los terminales, te volvemos a poner en marcha y paramos la invasión extraterrestre. No me dejó nada, ¿no? No. ¿Por qué? No sé. Parece una tarea sencilla para no ser tan sencilla. Creía que sería más complicado. Al contrario, es muy sencilla. Vale. Sistemas operativos. Pongámonos manos a la obra. Necesitarás cacharros para defenderte aquí fuera. ¿Veis los barriles verdes? Cógelo aquí ahí dentro. Vale. Ya sé que parece lejos espacial o algo por el estilo, pero... Es pura magia, colega. Se saca de los extraterrestres y sirve para crear cosas fuertísimas. Vale, supongo. No sé, tío. Esto está siendo un poco locura todo, ¿eh? Cuando estés listo, lleva tu lefa espacial a la impresora 3D que hay por allí y te enseño un truquito. ¿Dónde está la impresora 3D, aquí? Vale. ¡Wow! Vale. Los diseños actuales son escasos. Cuanto más me restablezcas, más planos podré recuperar de la base de datos. Vale. Estas son las armas que os decía, ¿vale? Estas armas son la hostia. Esto es una locura. Vale. Tenemos de momento esta pistola. Que supongo que es lo que tendré que coger. Sí, sí. Bueno, me la puedo poner aquí. Vale. Y tenemos aquí para coger objetos. Vale. Vale, de momento objetos no vamos a coger. ¿Has quedado con la copla? Mundo, somos un equipo. Anda, ven. Cógeme la mollera. Que tenemos fire. ¿En serio? Esto no está pasando. Hagárate bien, Nicolás, porque nada el cerebro te va a hacer pumbo. Vale. Madre mía, menuda locura. Perdido en Marte esta, tío. Y somos... Somos NIC, tío. Esto sé que no lo esperaba. Bueno. Vale. Tengo prismáticos, cosa que me gusta. Esa barra que me salía al lado, no tengo ni idea de qué es. Me gustaría saber de qué es. ¿Cómo? ¡Hostias! Vale, vale. Esto de aquí es la barra de... Vale, es la barra de... De la pistola. Vale, puedo saquearlos y me dan... Me dan mierda de esta, espacial, tío. ¡Joder, tío! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale. Vale, parece que ya no va a salir ninguno más. Al menos ahí. Vale. Aquí tenemos barriles de estos. Habrá que pillarlos. Vale, puedes conseguir emoleum en los barriles verdes que encontrarás por todo el planeta. También de los arácnidos interactuando con sus cadáveres. Y destruir a los arácnidos para reducirlos a emoleum. Así poder recogerlo. Ah, sí. Vale. Mirad, sí. Allí ha soltado esto verde. No están tan avanzadas como en Montana. Le pido disculpas. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Esto se puede destruir? ¿Cómo? ¿Cómo se puede destruir, tío? ¿Esto no se puede recoger? ¿No? ¿No parece que se pueda recoger? No parece que puede destruirlo, la verdad. ¿Para cambiar de arma? No tengo otro arma, ¿no? No, no tengo otro arma. Vale. No sé cómo se podrá destruir. Igual con una explosión o algo. No tengo ni idea. Vale. Vamos a recoger el emoleum, ¿no? Creo que se llama. Vale. Cuando se fue de Kirat. Está hablando ahí de Kirat, Farcai IV. Chau, pero ¿qué hace ahí? Sí, ando que desde aquí lo voy a dar con la pistolita. Vale. Supongo que habrá que subir por aquí. Vale. Desde aquí creo que no voy a poder matarla con la pistola. Así que paso. Vale. Bien. Bueno, bien, supongo. Tío, se me ha olvidado hablarte de los cangrejos espaciales. Viven bajo tierra. Se me ha ido la cabeza. Lo siento, culpa mía. ¿Que lo sientes? ¿Vas a contarme qué cojones era eso? Tío, ¿has visto temblores? Pues estos cangrejos espaciales se mueven por la tierra de la misma forma. En serio, tío. Espero que te hayas quedado con su cara porque son los invasores. A ellos hay que pararles los pies. Vale. Y aguantan bastante. Tienen que usar su tecnología para impedir la tierra y convertir a los humanos en comida. ¿Qué es de locos? Exactamente. Los humanos solo servirán para alimentar a la horda arácnida que se propagará por toda la galaxia. ¿Seguro? Lo digo porque a mí tampoco me parecen tan inteligentes. Pues, lo son. Estos cabroncetes han estado manteniendo los núcleos de energía alejados de Erna para que no volviera a activarse. Así que vamos a recuperarlos. Puedes apostar a que esos bichejos estarán ahí para dar por saco. Bien. Y ahora es cuando yo subo aquí, ¿no? Vale, sí. Y aquí tenemos que restablecer. ¡Funciona! Vale. Antena restablecida. Funcionalidad mejorada. Excelente, Nick. Gracias por tu ayuda. Ya puedes consultar tu mapa para localizar los demás núcleos de energía de esta... De esta zona, me imagino. Antena del centro de control restablecido. Vale. Vale, 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 vale. Allí parece que hay otra, ¿no? Allí hay otra. Vale, vale, vale. Parece que es grande esto, ¿eh? Planos e impresiones 3D. Al activar los terminales desbloquearás nuevos planos de armas y objetos de las impresoras 3D. Encontrarás impresoras 3D en las antenas y en diversas ubicaciones del mundo. Vale. Podés consultar las recompensas de las misiones abriendo el diario. Vale. Vale, correcto. A ver, si abrimos aquí... Vale, tenemos aquí lo que es el mapa. Bien. Bien, bien, bien. Vale, aquí tenemos un núcleo de energía. Ahí veis todos estos puntos rojos. Serán antenas, imagino. Parece que estamos en el medio, ¿vale? Parece que el punto de comienzo es el medio. Y a partir de ahí, pues, el mapa se va expandiendo. Tenemos aquí misiones de la historia, ¿vale? Esta es la que estamos haciendo ahora mismo con Hark. Misiones de terminales de momento no tenemos. Tampoco tenemos misiones de Hark. Ni misiones secundarias, ¿vale? Son los cuatro tipos de misiones que parece que hay. Y después tenemos aquí el inventario. Donde solo hay núcleos de energía. Aquí podemos invitar amigos. Y poco más. Vale, 10%. No puede ser. Mis propulsores siguen funcionando. Tío, mis propulsores funcionan. Vale, vamos a por ellos. Cuando obtienes el cinturón antigravedad, ve al centro de transferencia. ¿Qué es una transferencia? La transferencia es el futuro. Le va a meter mi conciencia a una máquina robótica asesina como Alet 209. La transferencia es el futuro. Que sí, lo hemos pillado, Erna. Quiere que pase de buscar mi cuerpo humano y que a partir de ahora viva como un robot. Tengo un buen presentimiento. Mentalidad positiva. Me había dicho que no tenía daño por caída, ¿no? Pero sí me he hecho daño. A ver, me había dicho que no tenía daño por caída, pero sí tengo daño por caída. A ver, ¿hola? ¿Me puedes explicar eso? Vale, como habéis visto hay un nuevo arma ahí. No sé si he llegado a ver que era un fusil. Creo que sí que era un fusil. Pero vamos, que no tengo pasta, digamos, para pillarlo. Aquí tenemos el teletransportador. Vale, ¿y a dónde me puedo teletransportar? Ah, pues no sé. Aquí, ¿viaje rápido o no disponible? Bueno, ahora mismo no está disponible el viaje rápido, pero supongo que es para hacer un viaje rápido. Pero vamos, que eso también lo puedo hacer desde el mapa. Imagino. Quiero imaginar. Vale, me había dicho que me había eliminado el daño por caída. Y al caer aquí... Al caer aquí he recibido daño. ¿Voy a morir si caigo? Bueno, no sé. Sí, sí voy a morir si caigo. Oye, pues vosotros sabéis hoy de igual que yo, que iba a eliminar con el nuevo cinturón. Que iba a tener menos gravedad y que iba a eliminar el daño por caída. No sé si es... No sé si se están riendo de mí. Si es un fallo de traducción. Si es que yo no me he enterado bien. Sinceramente no lo sé, pero... Para curarte usando las vendas espacial, Alex. Habéis oído eso, ¿no? Los usuarios funcionan. Vale, vamos a por ellos. Cuando obtienes el cinturón ante gravedad, ve al centro de transferencia. ¿Qué es una transferencia? La transferencia es el futuro. Le va a meter mi consciencia a una máquina robótica asesina como a L-209. La transferencia es el futuro. Que sí, lo hemos pillado, Erna. Quiere que pase de buscar mi cuerpo humano y que a partir de ahora viva como un robot. Tengo un buen presentimiento. Mentalidad positiva. Vale, ha dicho... Cuando obtenga el cinturón antigravedad. ¿Cuándo voy a obtenerlo? Es la gran pregunta que tengo ahora. Desbloqueando puerta. Claro, no lo había obtenido. Joder, ¿eso de ahí? ¿Es mi mano? Bueno, ¿de quién va a ser sino, idiota? Hostia, mira la mano derecha de Hark. Es verdad, tío. Pero es que aún no estoy preparado para aceptar que le haya podido pasar algo horroroso a mi cuerpazo de Adonis. Vale, partes el cuerpo de Hark. En serio, tío. Debes recoger todas las partes del cuerpo de Hark antes de irte de Marte. A feo de la pestaña, partes el cuerpo de Hark en el menú para seguir tu progreso. Vale, supongo que ahora lo han metido por aquí. Vale, aquí está el cuerpo de Hark. Tenemos la cabeza y la mano derecha. Vale. Oye, esto se va a abrir, ¿o qué? ¿Puede ver mi precioso cómplice? Me complace que aceptes. La transferencia es el futuro. Vale, lo que decía Erna. Hay que encontrar mis propulsores espaciales. Sin ellos no llegaremos al centro de transferencia. Vale, a ver. Caminar sobre la superficie seguro siempre y cuando te alejes de la arena. Busca terrenos rocosos cuando te desplaces por un entorno hostil. Si pisas la arena marrón, atraerás a los arácnidos. Los arácnidos provocan temblores de tierra cuando se desplazan bajo la superficie. De esta forma podrás detectarlos fácilmente, pero puede ser mortal acercarse a ellos. Vale. Entonces, si salto aquí... En principio, si voy saltando de roca en roca, no debería tener problemas. En principio, pero vamos, que... Vamos a intentar ir rápido por si acaso. Vale. Supongo que hay que ir por allí. Vale, aquí tenemos otra parte del cuerpo de Hark. Vale. Ahí está. Cinturón antigra... ¡Ah, vale! Este es el cinturón antigravedad. Vale, 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 vale. Permite moverte en el aire con mayor facilidad. Usa X para activarlo. En el aire, puedes mantener pulsado el círculo para descender rápidamente. Cuando estés en el aire, pulsa el círculo. Para planear, de esta manera reducirás drásticamente el consumo de energía. Con el cinturón de la gravedad no sufrirás daño al caer. Vale. Ahora es cuando no tenemos daño al caer. Cuando salga o te la energía del cinturón antigravedad, necesitará unos segundos para recuperarla. Vale. Vale, me parece correcto. Vale, estoy mirando. Y creo que por aquí no es, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí es? Vale. Es como un jetpack, vale. Funciona así como un jetpack, podríamos decir. Tenemos aquí un par de núcleos de energía, vale. Bien. ¡Ojo! Desmembrado, completado. Vale, perfecto. Perfecto. Supongo que hay que seguir por aquí, ¿no? A ver, voy a quedarme quieto a ver si me dicen algo. Vale. Oh, no. Oh, no. Te volverás inmortal. Serás indestructible. Serías. Perfecto. Aunque tienes tu parte de razón, si he de ser sincero, la verdad es que mi idea es que esto solo sea temporal, Erna. No espero que comprendas las alegrías de ser humano. El placer de la carne, el deleite de los sentidos o plantar un vino descomunal. Vale. No hay pocos enemigos, ¿eh? Pero no me han visto. Lo que pasa es que estos de aquí me van a ver seguro. Y yo voy con la pistola esta que es una mierda, tío. Que me convierta en una cibermáquina de matar y cumpla mi destino o no. Vale, me ha visto. Vale, me ha visto. Punto débil de los arácnidos. A ver, dispara la piel roja de cubierta que los arácnidos tienen en la espalda. Si impactas en este punto débil, infligirás la máxima cantidad de daño. No, no. Si está muy bien eso, ¿sabes? Si está muy bien, pero no es fácil. Vale, no son pocos los que vienen, ¿eh? No son pocos los que vienen. Vale. Joder. Vienen tres. Más este que está aquí. Más este que está aquí, que se ha metido en la arena, pero no... Vale, ese parece que ha muerto. Vale, ese se ha metido bajo tierra. Vale. Ha muerto. Bien. Vale. Vamos a saquearlo. Vale, lo bueno es que podemos saquearlos. Y nos llevamos... Dinero, podríamos decir. No es dinero, ya lo sabéis, pero bueno. Vale, sí. Me van a ver por meterme en la arena, ¿no? Me está importando muchísimo. Me está importando muchísimo que me vayas por meterme en la arena. Vale. Hay dos tipos, ¿no? Están los blancos estos, están los verdes. Supongo que habrá más, vale. Supongo que habrá más. Pero de momento son estos dos los que hemos visto. Vale, bien. No es muy complicado, ¿vale? Supongo que es porque es el principio. Ya vamos a ver más escapex toda de mierda, ya lo sabéis. A ver qué hacemos. Ahí está el centro de transferencia. Vale. Pues vamos a pillar esto, vamos a pillar esto. Y ahora veremos qué es eso de Hark, ¿no? No sé. Ah, y aquí tome enemigos. Vale. Vale, ahí va seguro esto. Vale. ¿Habrá más? Pues no lo sé. No me parece que haya ninguno más. Estos son vendas, ¿no? Vendas espaciales. Estos también son vendas espaciales. No sé cuántas puedo llevar, la verdad. Nada, da igual. ¿Cómo restablezco esto? ¿Hay que bajar? Hay que bajar. Pues no sé por dónde hay que bajar. El terminal está en la planta superior. Tienes que activar la energía para que podamos usar la cámara de transferencia. ¡Vuela, pequeño mono! Los monos no vuelan, Hark. Con esa actitud, desde luego que no. Vale. Ahí hay uno, en la arena. Sí, podemos pasar de él mejor, la verdad. Vamos a pillar esto. No nos dan casi nada, pero bueno, da igual. Todo lo que nos vemos no es. Allí hay barriles, tío. Me he dejado barriles atrás, en serio. Voy a pillarlos, eh. Voy a pillarlos porque me gustaría pillar otro arma. Tenemos ya 500 y pico. Ya con esto podríamos pillar el fusil, creo que era. Supongo que ahora habrá alguna zona aquí para construir y tal. No he estado fijándome mucho en los barriles, tío. No he estado fijándome mucho, por aquí no hay, ¿no? Por aquí no parece que haya, pero bueno, no me estoy fijando mucho, tío. Y tengo que fijarme. Tengo que fijarme porque necesitamos pasta para las pistolas, tío. Para pillar a las mejores. Vale. Ojo. Subimos aquí, perfecto. ¿Esto qué es? Vamos, interactuar. Cámara de transferencia desactivada. Conecta el terminal. Vale, no puedo hacer nada, ¿no? Esto está muy oscuro, pero no hay nada, tío. ¿Por aquí? ¿Por aquí no es, no? ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? No tengo ni idea de ver por dónde se sube, tío. Hay que engancharse aquí igual. Igual voy a caer en la arena. Vale, se ha recargado esto y menos mal que se ha recargado esta mierda, ¿eh? Porque si no... Si no, iba a durar poco. Vale, igual hay que subir directamente, ¿eh? No, es que ya no sé el alcance que tiene el cinturón este, pero parece que es bastante amplio. Sí, 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 sí. Es bastante amplio, tío. Pensaba que no iba a llegar, por eso no he saltado aquí directamente. Vale, pues aquí ponemos el núcleo de energía. Y activamos este centro de transferencia. Vale. Aquí tenemos el de transportador. Vale. Vale, esto es para usar el viaje rápido. Y aquí tenemos esto. Vamos a por esto, ¿vale? Me está ahí hablando, pero mira, paso porque sé lo que me vas a decir. No voy a decir que tengo esto, que tengo el transportador y... Y tonperías. Tenemos una pistola láser. No sé si es lo mejor una pistola láser y tenemos un fusil. Vamos a por el fusil, yo creo. Vamos a pillar el fusil, tío. Vamos a pillar el fusil. ¿Para qué quiero otra pistola? Venga, ahí va bien. Tienes más oportunidades de triunfar. ¡A tu hermano es para siempre! ¡Méteme dentro! ¡Méteme! Va bien, va bien. ¿El triángulo cambio de arma? Sí, ya sé, el triángulo cambio de arma. No hace falta que me lo digas. Mete la cabeza de Hark. Venga, vamos a meter la cabeza de Hark. Y a ver qué pasa. ¡Ojo! ¡Cangrejote espacial! Vale, un cangrejote espacial. ¡Vale! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es la cangreja espacial que me ha robado el carnet de padre! ¡Reconocería ese careto en cualquier parte! ¡Por tu culpa, mi escupidora anda rodando por la arena a saber dónde! ¡Cuál pechuga gigante de pollo empanada! Vale. Eh... ¡Muerta! ¡Bien! ¡La hostia lo conseguiste! ¡Lo lograste! ¡Me has vengado a mí y a mi tranca! ¡Eso es amor fraternal! Vale. Bueno, esta tiene que soltar... Esta tiene que soltar bien, ¿no? A ver, esta es la arena y tal, pero... No, pues tampoco te quieres que haya soltado mucho. Vale, sigamos. Mete a Hark en la cámara de transferencia. Esta vez de verdad. Venga, vamos a meterlo esta vez de verdad. Convierte a Hark en un robot. Vale. ¡Ojo! ¡Oh, ahí va, eh! ¡Hostia, puño! ¡Oh, mola! ¡Joder! ¡Mitad roble, mitad robot! ¡Y 100% farra! ¡Copón, pongamos música para la mitad! ¡Claro que sí, joder! ¡Pon, música ahí! Venga, recojo la cabeza de Hark. Y... ¡Nos vamos, tío! ¡Robot colega completado! ¡Aquí está! ¡Disponible como robot acompañante! Bueno, no sabía yo que íbamos a tener robots acompañantes. El robo colega te seguirá y protegerá durante tu viaje. El robo colega no puede morir, pero puede averiguarse si resulta gravemente herido. Anímalo, cerca donde hay y manteniendo pulsado cuadrado. Vale. Pues lo tenemos aquí, eh... Vamos a ver la lista. Y si tenemos a este, imaginaos que vamos a tener a más seguro. A ver. Ojo, ojo las habilidades. El poder de la música. El mejor DJ de Marte. El robo colega está equipado con una lista de éxitos que le ayudan a entrar en ambiente. Y tiene el PEM. Una descarga de energía electromagnética que causa daño a los arácnidos de la zona. Vale, perfecto. Está asignado a la izquierda, al botón de la izquierda. Vale. Se lo ponemos aquí en movimiento. Vale, perfecto. Perfecto. Bien. Pues yo creo que como primer episodio lo podemos dejar por aquí. Hemos conseguido el primer acompañante. Media hora así de episodio. Para comenzar con este DF de Marte. Y lo hagamos bastante bien. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio. No sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.